Ay, qué noche tan preciosa, esta noche de tu día, todo lleno de alegría, y en esta fecha natal, tus más íntimos amigos, esta noche te acompañan, les saludan y les desean, un mundo de felicidad, felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de luces de vida, todo lleno de alegría, en esta fecha natal, y que esta luna plateada, brille su luz para ti, para ti. Yo por mi parte, un cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños Sarkis, cumpleaños feliz Sarkis. ¡Nuro! 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 ¡Bello!